¡Abrásele! ¡Ahí está, perfecto! ¡Viene! ¡Viene! ¡Culi! ¡Culi! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Domingo de Mucho Fútbol, en la cumbre. En la cancha de 25 de mayo están jugando las chicas, nuestras chicas del club, contra el equipo de Leones, el equipo de Leones con casaca amarilla, que se han llegado hasta la cumbre a participar de esta fecha, luego juegan la reserva y la primera división. Bueno, fue entrando la pelota y se la clavó a la derecha del arquero, el gol de tiro libre y las chicas pasan a ganar en este caso 1 a 0. Bueno, Marisa para el número 22, de la jugadora de Leones. Oh, ya lo perdió, el número 10 de 25. ¡Vamos! 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 Tranquilo, tranquilo. Muy bien, baby. Bien, baby, bien. Bien, bien, 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 bien.